Go, go, Buster, go, the wheels go round and round, go, 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 Buster! Buster se dirige a la escuela. Espera un momento, Buster. No olvides que hoy tomarán fotografías. Así que necesitas polido ilustrado extra. Adiós, mami autobús. Mira, es Terry el tractor. Ha venido a tomar las fotos para la escuela. Van de ti, Ash, van primero. Sonrían. Luego es el turno de Buster. Y quiere que le tomen una foto en movimiento. Uf, Buster se resbaló. Cuidado, Scout. Oh, no, ¿qué pasó? El maestro le da a Buster un espejo. Se le ha caído el diente delantero que tenía flojo. Oh, no. Y ahora a Buster le avergüenza tomarse una foto. Está bien, Buster. Pueden tomársela otro día. Buster se siente muy apenado por haberse quedado sin foto. Pero mami autobús ha llegado a recogerlo. Y ahora lo llevará al dentista para que revisen su diente. ¡Hurra! Buster está un poco nervioso. No te preocupes, Buster. Amber, la ambulancia está aquí para inspeccionar tu diente. Es hora de sentarse en la silla especial del dentista. Guau, eso se ve muy divertido. Y ahora es momento de revisar ese diente. No te preocupes, Buster. No hay nada que temer. Primero, Amber está observando el diente con un pequeño espejo. Abre bien grande la boca, Buster. Buster, D, A. ¿Y qué es eso? Amber le mostrará a Buster un video. Es otro autobús, como Buster. Y se le ha caído un diente. Pero no te preocupes, otro crecerá en su lugar. Por ahora le falta un diente, pero pronto tendrá uno nuevo. Así que no hay nada de qué avergonzarse. Buster se siente mucho mejor. Gracias, Amber. Y ahora está regresando a la escuela para que le tomen su fotografía. Acércate, Buster. Di whisky. Buster y sus amigos están en la escuela. Y hoy tenemos una invitada muy especial. ¡Es Mommy Fire Truck! ¡Hurra! Está aquí para enseñarles lo que hace un camión de bomberos. Cuando un edificio está en llamas, debes llamar a los bomberos cuanto antes. ¿Qué sucede luego? Una manguera es conectada a un hidrante y... ¡El agua apaga el incendio! ¡Sí! ¡Es hora de practicar! Deben derribar los conos con un chorro de agua. Primero lo hace Ash. ¡Sí! ¡Bien hecho, Ash! ¡Llegó Scout! ¡Ups! ¡Aquí está mejor! ¡Bien hecho! Ahora es el turno de Buster. ¡Guau! ¡Cuidado, Buster! ¡Ha sido un gran día! Pero ahora Mommy Fire Truck tiene que ir a trabajar. ¡Adiós, Mommy Fire Truck! ¡Gracias! Está terminando el día y Buster se dirige a casa. ¡Adiós, Scout! ¡Adiós, Ash! ¿Qué es eso? ¡Es humo! ¿De dónde estará saliendo? ¡Oh, no! ¡Es un incendio! ¿Qué debería hacer Buster? Necesita un bombero. Buster llama a Mommy Fire Truck para pedirle ayuda. El maestro cuidará de Ash. ¡Anda, Mommy! ¡Ve! Allí está el fuego. ¡Ajá! Y ahí está el hidrante. El próximo paso es conectar la manguera. ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Piu! ¡El incendio fue apagado! ¡Hurra! ¡Qué gran trabajo en equipo! Al día siguiente en la escuela, el maestro llama a Buster al frente. ¿Por qué será? ¡Mira! ¡Mommy Fire Truck! Ha venido a agradecerle a Buster por toda su ayuda. Y le da un obsequio especial. ¡Un casco de bombero! ¡Eso es, Buster! Buster luce muy entusiasmado. Me pregunto por qué. ¡Un libro de cuentos! Buster quiere que Mami lea para él. A Buster le encantan los cuentos de hadas. Mami le lee a Buster el cuento de Ricitos de Oro y los Tres Osos. Cuando los osos salieron, Ricitos de Oro se acercó a la ventana. Probó su mazamorra de avena. Pero el primer tazón estaba muy caliente. A Buster eso le pareció muy gracioso. Pero mírala ahora. Mami no puede leer todo el día. Tiene trabajo que hacer. Buster está molesto. Quiere saber qué sucede luego en la historia. Pero Mami sabe qué hacer. ¿Puede tal vez el abuelo leerle a Buster? El abuelo está afuera regándolas. Pero Buster quiere que le lea un poco más del libro de cuentos. ¡Sí! El abuelo puede leerle un rato. A Buster le encanta cuando lee el abuelo. Él ama las historias de grandes aventuras y valientes héroes. ¿Qué sucede ahora? Ricitos de Oro se sienta en una silla que es muy pequeña y se rompe. ¡Qué gracioso! A Buster le encanta este cuento. ¿Pero qué es esto? Mami dice que es hora de cenar. El resto de la historia tendrá que esperar. Buster come unos ricos dedos de pescado y vegetales. Pero lo hace muy rápido. Quiere regresar al libro de cuentos lo más pronto posible. Mami y el abuelo aún están comiendo. No pueden leerle ahora. Buster tiene muchas ganas de saber qué pasa luego. Mira, está intentando leer solo. No es muy bueno leyendo, pero realmente lo está intentando. ¡Guau! ¡Lo está consiguiendo! Mami y el abuelo están tan orgullosos de él. ¡Buen trabajo, Buster! Pero, oh, vaya, también tiene sueño. Mami lee el libro para Buster como un cuento para ir a dormir. Ahora Ricitos de Oro está durmiendo en la cama del oso. Oh, mira, Buster se ha quedado dormido. Oh, ha tenido un día tan ocupado que no pudo mantenerse despierto para escuchar el final. Buenas noches, Buster. Miren. Hoy Buster llegó temprano a la escuela. Allí está en Scout y Biggie. ¡Ups! Buster se resbaló sobre el aceite. ¡Oh, vaya! Rompió el pizarrón. ¡Scout se resbaló también! ¡Oh, no! ¡El reloj también está roto! ¡Qué desastre! ¡Y allí viene el maestro! Tienen que ordenar todo muy rápido. Pero el pizarrón es demasiado pesado para Scout y Biggie no puede levantar las letras. Buster intenta reparar el reloj. Pero hay tantas piezas. Creo que Buster tiene un plan. ¡Pueden intercambiar tareas! Scout puede juntar todas las letras. Luego, Biggie y Buster pueden levantar el pizarrón juntos. Scout sabe el abecedario. Puede poner las letras en su lugar. En cuanto al reloj, Biggie puede arreglarlo. Le encanta arreglar máquinas. ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Busto a tiempo! ¡Aquí viene el maestro! ¡Todo está en su lugar! ¡Excepto aquella letra! ¡Y la hora no está bien! ¡Y el número! ¡Uno, dos, tres, cuatro... ¡Como nuevo vaya! ¡Es hora del espectáculo de talentos navideño! Bandit se prepara primero. ¡Hará unos trucos de magia! ¡Bien hecho, Bandit! ¡Oh! ¡Buster luce nervioso! Creo que tiene un poco de pánico escénico. ¡Pobre Buster! ¡Allí está Scout! ¡El siguiente es su turno! ¡Se la ve muy entusiasmada! ¡Oh, genial! ¡Va a ser malabares! ¡Muy bien, Scout! ¡Oh, vaya! ¡Buster aún parece nervioso! ¡Tiene miedo de subir al escenario delante de toda esa gente! ¡Hurra! ¡Scout terminó su presentación! ¡Ahora es turno de Buster! ¡Oh, pero Buster no quiere subir al escenario! ¡Mami se está preocupando por Buster! ¡No hay nadie en el escenario! Creo que Mami tiene una idea. ¿Qué es esto? ¡Mami está en el escenario! ¡Está alentando a Buster a que la acompañe! ¡Pueden hacerlo juntos! ¡Aquí viene Buster! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Y un año nuevo feliz! ¡Ya todo será reír y cantar en el año nuevo y en la Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, buen trabajo, Buster y Mami! ¡Eso fue hermoso! ¡Aquí viene Buster el autobús! ¡Me pregunto qué hará hoy! ¡Qué es eso! ¡Mira ese cartel, Buster! ¡Esas ruedas se ven tan nuevas y brillantes! ¡Quizás es hora de conseguir nuevas ruedas, Buster! ¡Oh, miren! ¡Es Jessie Jeep! Parece que tiene dificultades para subir esa colina. ¡Y aquí viene Buster! ¡Pobre Jessie! Creo que necesita ayuda, Buster. Parece que sus ruedas no se adhieren a la carretera. ¡Ya casi llegas, Jessie! ¡Sigue intentando! ¡Oh, Buster! Sé que quieres ir a buscar esas ruedas, pero tu amiga Jessie necesita ayuda. ¡Oh, no! ¡Jessie se desliza hacia atrás! ¡Ah! ¡Bien hecho, Buster! ¡Regresaste para ayudar a Jessie! ¡Eso es muy amable de tu parte! ¡Oh, no! ¡Algo anda mal con el remolque de Jessie! Parece que el peso del remolque la lleva muy rápido pues está abajo. ¡Ha perdido el control, Buster! ¡Rápido, Buster! ¡Debes ayudarla! Tranquila, Jessie. Buster está cerca. Buen trabajo, Buster. Mantén el control del remolque para que no se vuelque. ¡Oh, no! ¡Va directo hacia el taller! ¡No podrá frenar a tiempo! ¡Gran idea, Buster! ¡Buster, usa tus frenos para desacelerar a Jessie! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien hecho, Buster! ¡Y mira! ¡Son las nuevas ruedas que buscabas! ¡Ey! ¡Oh, pobre Jessie! ¡Sus ruedas están gastadas! ¡Buster! ¡Creo que hay alguien que las necesita más que tú! ¡Así es, Buster! ¡Bien hecho! ¡Jessie realmente necesita ruedas nuevas! ¡Se ven geniales, Jessie! ¡No tendrás ningún problema para llevar tu remolque ahora! ¡Y subir colinas será fácil! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Jessie! Buster y Mami Autobús visitan la granja de Terry hoy. ¡Buster está muy entusiasmado! ¡La granja es tan genial! ¡Buster está muy entusiasmado! ¡Oh, mira! ¡Una adorable litera de cachorros! ¡Qué bonitos! ¡Buster ha divisado una pelota de fútbol! ¡Hel ama el fútbol! ¡Mami Autobús está aquí para asegurarse de que los cachorros estén sanos! ¡Pero Buster tiene otras ideas! ¡Quiere ir a jugar un poco de fútbol en la granja! ¡Pero Buster quiere jugar solo! ¡La cachorra no deja de seguirlo! ¡Buster le lanza un palo para distraerla! ¡Eso hará que se vaya! ¡No, eso no funcionó! ¡Y ahora la cachorra ha tomado la pelota de fútbol! ¡Qué cachorra tan traviesa! ¡Ajá! ¡Finalmente Buster recupera la pelota! ¡Pero la cachorrita quiere seguir jugando! ¡Quédate ahí, cachorrita! ¡Buster se esconde detrás de una pila de pacas de heno! ¡Oh no, de nuevo! ¡Tal vez Buster pueda deshacerse de la cachorra en el campo de maíz! ¡La cachorrita está triste porque no puede encontrarlo! ¡Pero el plan de Buster funcionó! ¡Oh no! ¡Cómo llegó esa cachorra allá arriba! ¡Va a caerse! ¡Y Mami, autobús y Terry no lo han notado! ¡Deprisa, Buster! ¡Rápido! ¡Vamos, Buster! ¡Salvó a la cachorrita! ¡Eso estuvo cerca! ¡Mami se dio cuenta de que falta un cachorro! ¡Pero no hay de qué preocuparse! ¡Buster la ha traído a casa! ¡Qué divertido día en la granja! ¡Oh no, de nuevo! ¡Buster empaca su mochila para el picnic de cumpleaños de Ash! Necesitará una manta de picnic. Algo para beber. ¿Quién más necesita Buster? ¡Malvaviscos para asar en el fuego! ¡Gracias, papi autobús! ¡No olvides el regalo para Ash! ¡Buster está muy entusiasmado por celebrar el cumpleaños de Ash! ¿Qué sucede, Buster? ¡Luce un poco enfermo! Realmente no quiere perderse la fiesta. ¡Buster y papi acaban de llegar! ¡Es hora de jugar juegos de cumpleaños juntos! ¡Buster no se ve nada bien! ¡Pero no quiere quedarse afuera de la diversión! ¡Están jugando a las escondidas! ¡Oh no! ¡Buster está sintiéndose muy mal! ¡Tal vez sentarse junto al fuego lo haga sentirse mejor! Sus amigos están preocupados por él y quieren asegurarse de que esté bien. ¡Tal vez unos malvaviscos lo hagan sentir mejor! ¡Ni siquiera puede comer malvaviscos asados! ¡Papia autobús lo llevará a casa para que descanse! ¡Pero no puede olvidarse de darle a Ash su regalo de cumpleaños! ¿Qué será? ¡Es un juego de pinturas! ¡Qué considerado, Buster! ¡Le ha dado a Ash una idea! ¡Les da un pincel a Bandit y a Scout! ¡Me pregunto qué pintarán! ¡Buster está en casa descansando! ¡No está feliz como de costumbre! ¡Debe tomar su medicina y dormir un poco para recuperarse! ¡Bien hecho, Buster! Al día siguiente, Buster ya se siente un poco mejor. Pero está triste por haberse perdido del cumpleaños de Ash. ¡Papia autobús le trae a Buster un poco de sopa caliente! ¿Y qué es eso? ¡Sus amigos han hecho una pintura para él! ¡Y están afuera! ¡Hurra! Buster está muy feliz de ver a sus amigos. Y la pintura que le hicieron lo ha hecho sentir mucho mejor.